En el Hospital Niños Integrantes de la Policía Tucumán y de la Fundación FUNI hoy se transformaron en Papá Noel entregando juguetes y pan dulces a los chicos internados. Nos encontramos aquí en conjunto con la Fundación FUNI para hacer una donación de juguetes con otros elementos más que dispone la Fundación. Los juguetes fueron recolectados a través de una maratón policial solidaria que fue una de las actividades previstas por la celebración del aniversario de los 202 años de la Policía Tucumán. En conjunto con la Fundación FUNI coordinamos en el día de hoy para poder hacer entrega a los niños que se encuentran internados aquí en el Hospital de Niños. Y aquí hay muchos chicos que están pasando un momento difícil que a veces con un simple regalito le levanta un poco más el cariño, la autoestima y lo ayuda a salir rápido de alguna situación. Bueno, para nosotros realmente una gran alegría porque un juguete significa una sonrisa para un niño y en eso es lo que estamos abocados nosotros todos los días acá en el hospital porque nuestra tarea es de lunes a sábado acá en el hospital. Recorremos las salas, tratamos de darle las necesidades principales que puede tener la mamá junto con su niño. También le entregamos pan dulce porque ese siempre ha sido nuestro festejo para la Navidad entregarle pan dulce y un juguetito a los niños. Y ahora con la colaboración de la Escuela de Policía podemos hacer un gran festejo puesto que se han traído juguetes para todos los niños.